Y con una protesta pacífica, los habitantes del corregimiento de San Antonio de Prado expresaron el inconformismo por las afectaciones que les causa la circulación de camiones que transportan basura en el lugar. Accidentes de tránsito, agrietamientos en las vías, lixiviados y problemas de salud pública son varios de los perjuiciosos que según los pobladores, estos camiones han traído al corregimiento. Los habitantes de San Antonio de Prado aseguran estar cansados por la circulación de camiones recolectores de basura en las principales vías del corregimiento, ya que han generado prejuicios e inconvenientes para los residentes. Esa problemática viene surgiendo hace ocho años, desde el momento que empezó a operar el relleno sanitario del huacán. Y exigimos que el gobierno nos dé una pronta solución a esto, porque dijeron que iban a hacer una carretera por otro lado, y hasta el momento no sabemos en qué paro lo de la carretera. Con frases como esta, los habitantes del corregimiento de San Antonio de Prado quieren hacer escuchar su voz, pues están cansados de todos los prejuicios que les han traído los carros recolectores de basura al corregimiento. Por medio de una protesta pacífica expresaron su inconformismo, pues las calles se encuentran agrietadas por el peso y la vibración de estos camiones. Los exigeados que riegan a su paso los carros de basura han traído problemas para la salud pública y ambiental. Vemos cómo les toca subir a los conductores en una carrera mortal hacia el relleno sanitario, y ya han ocurrido varios accidentes en el corregimiento, ha muerto gente. Los habitantes de San Antonio de Prado le piden a las autoridades una vida alterna para el paso de estos camiones. Esperan que sean escuchados ya que el último año se ha incrementado el transporte de residuos sólidos al huacán.